¡Suscríbete al canal! Ya nos vamos, ya nos vamos, de veras. ¿Qué, perdón? ¿Cómo? ¿Dijiste? Que ya nos vamos. ¿No te cansas? ¿De qué? Es decir que no. No salgas, no te subas a caballo, no hagas nada, no te subas. No es verdad, no, no es... Otra vez. Hazme un favor, grandotote, por una vez. Dime que sí. ¿Nos subimos a las motos? Sí, sí, nos subimos, sí, nos subimos. ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? No más, dígale que sí, patrón, te las doy a dos por uno. ¿Dos por uno? ¿No ha regalado este asunto? ¿O te dan miedo las motos? Es más, si hacen, vamos a hacer una competencia. ¿Competencia, por favor? Sí, no, no, sí, 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 sí. Si yo llego primero, es más, el que gane le pide al otro lo que quiera y el otro se lo tiene que cumplir. No quiero que llores. No quiero que llores, ahora que pierdo no quiero que llores. Me encanta la idea de llorar, me encanta. Te voy a dejar esto aquí, son poquitas cosas, pero son mierdas, las tengo contadas. Perfecto, yo las cuido. ¿Estás preparado para... Para ver todo el polvo? Sí, traigo pañuelo y todo. ¿Ah, sí? Sí, claro que sí. Mira. Vas a tener que pagar lo que yo quiera, ¿de acuerdo? Pobrecito, acomódate para allá. En sus marcas. ¡Listo! ¡Átate bien el pañuelo, no da, así que se te huele ahora. ¡Fuera! ¡Era hasta tres! ¡Fuera! Si pudiera bajar en estrella del cielo, lo haría sin pensar dos veces, porque te quiero ahí. Te gané, te gané, te gané, te gané, te gané. No, 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 hiciste trampa. Gracias, gracias. Hiciste trampa, hiciste trampa. Y ganadora indiscutible del día de hoy, Renata Monterrubio, gracias. Hiciste trampa. Y ahora no hice trampa. Vas a tener que pagar la cuesta. A ver, ¿cuál va a ser la cuesta? Gracias. Gracias.